Miguel se la lleva por delante y ahora la contra es para Newell, la contra de Alexi Rodríguez, Fiedrizeski, gol, gol, gol de Newell, extiende el resultado, ahora sí, estupenda definición del 9 que tuvo varias, gol a Newell, 2 a 0. Magistral lo de Fiedrizeski, el partido estaba planteado así para que San Martín regalar espacios atrás, y mirá que bien le pone el pie, bien abierto, bien horizontal, mucha rosca le dio la clavón en el ángulo, si esto no es el gol de la fecha, van a tener que lucirse mucho para desbancarlo al 9 de esta soberbia definición, para que Newell finalmente redondee la tan esperada victoria como visitante que lleva más de un año esperando.